Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Angrod y hoy me encuentro en Smite Spain Uno contra uno y bueno, me toca enfrentarme a Mercury así que lo primero que voy a hacerme es el de Adestall Para aguantar bien por la línea, las botas, Hand of Goods, vamos, lo que viene siendo una entrada bastante estándar Porque se me está terminando el tiempo y ya sabéis que en los unos contra unos hay que darse muchísima prisa Quizás hubiera sido más apropiado cogerme algún otro opcierto como Start Item Pero bueno, no pasa nada, voy a probarlo con esto, es la primera vez que juego uno contra uno con Thor Uy, mira quien tenemos ahí, eh, acaba de utilizar su habilidad, vamos a darle, ¿no? Creo yo que puede ser una buena opción A ver, a ver, a ver Bien, nos hacemos la primera baja muy rápidamente, vamos a volver a base Voy a aumentar menos, inclusive creo que voy a hacerme el Jotun's Wrath La primera parte, que está bastante bien, nos va a dar un poquito de todo Una poción de vida por ejemplo Y me voy rápidamente porque voy a recoger el buffo de maná No le he dado tiempo a él a llegar, irá directamente a la línea supongo Vamos a ver, él se había hecho precisamente los mismos objetos Y como activa se había comprado el sprint, no está mal De todas maneras a mí me ha ido bastante bien aquí al comienzo Y me había llevado la primera baja sorprendentemente Y bueno, como estaba comentando, no he jugado unos contra unos con Thor Entonces vamos a ver que tal sale Por suerte no ha tocado ningún personaje OP en el uno contra uno Aunque Mercury es muy complicado y voy a tener que tener muchísimo cuidado con él Porque el daño que hace es increíble De hecho en esa batalla, pues hemos estado ahí, ahí, los dos al límite Así que bueno, de momento lo que voy a hacer es limpiar la línea Voy a intentar hacerlo más rápido que él Tengo mejores objetos, más daño Vamos a ver si puedo aquí rápidamente ponerme a dar vueltecitas Ahí estamos Vamos, muere colega Ahí, perfecto Chino cableado y se ha llevado la baja de Thor Perfecto Pues por ahora va muy bien la cosa No sé si es que será un poco manquillo y eso No quiero cantar victoria porque ya sabéis que En las partidas puede ocurrir cualquier cosa Pero de momento va bastante bien ya con esas dos bajas antes del minuto dos Vamos a acabar rápidamente con estos coleguitas Y bueno, yo creo que al principio se ha motivado un poco, ¿no? Cuando ha intentado venir a molestarme en el buffo de maná Pues le ha salido muy mal la jugada Tendría que haber sabido cuándo se tenía que retirar Y en ese momento pues he tenido yo la fortuna de llevarme esa primera baja Y es lo que me va a terminar ayudando mucho Porque gracias a eso le estoy sacando bastante ventaja De hecho fijaros que prácticamente no puede pusear la línea La puseo yo mucho más rápido que él Hola coleguita ¿Me vas a intentar dar? Mira Ahí estamos, perfecto Tengo ulti Él también tiene la suya Lo que pasa es que no tiene tanto maná como yo Así que vamos a ver de qué manera podemos liarla Tengo el hand of woods Voy a darle todo lo que pueda Uh, cuidadito con eso, eh Cuidadito con eso Que me puede matar Ostras Cagada Ahí os dais cuenta Como una persona puede estar haciéndolo perfecto Y en el momento menos indicado Puff Cagarla de una manera tan interesante, ¿no? En realidad chicos Lo que quería era darle un poco de emoción a la partida Ya que ya le sacaba bastante pasta Y con esta kill que le he ofrecido Pues bueno, ya son solo 500 Y en fin Vamos a hacer un poco más entretenida la partida, ¿no? Espero que lo entendáis ¿Podría haber utilizado la ulti para llegar a por él? Sí, podría haber sido una opción Pero bueno, no pasa nada Venga Nosotros con tranquilidad, con calma Ya tengo el Jutus Wrath completado al 100% Esa penetración de armadura Ese poder físico, ese maná Y sobre todo el cooldown de las habilidades Me va a venir muy bien Por lo general Así que perfecto No creo que venga Pero voy a estar mirando más o menos Ahí estamos Perfecto Y me muevo para la línea Una pota de maná para recuperarme Muy rápidamente Uf, cuidadito que me la quiere liar, ¿eh? Es que claro Están los críticos de Mercury Que Siempre son una gran influencia En este tipo de partidillas Unos contra uno Pero bueno Vamos a ver cómo va la cosa De momento estoy Por debajo de la envida Y en maná Y eso no es bueno, ¿eh? Lo que sí que tengo es el Hand of Woods Para pushear más rápido Así que Vamos a hacerlo muy rápidamente Le da hoy así ¡Uh! Lo he dejado un toquecillo, ¿eh? ¡Uh! Se ha ido justo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Le ha faltado poquito Le ha faltado poquito Pero bueno Si se va hacia base Estaba bastante claro Que iba a darse cuenta De cuando Me iba a lanzar sobre él Y iba a intentar escapar De mi ulti Pero bueno Yo lo he intentado De todas maneras Limpio la línea muy rápidamente Y me vuelvo para base Venga Todos estos minions También se los va a comer Por lo menos El oro La experiencia No sé si la logrará perder Pero bueno Vamos a ver qué se está haciendo, ¿no? Throwing dagger Vale Va a empezar por el gol del blow Que no podría ser una mala opción Un poco de protección física No me vendría mal, ¿eh? La witchblade Podría ser una opción ¿Por qué no? Venga Un par de potas para el camino Y continuamos A ver si me da tiempo A llegar rápidamente Tengo el hand of goods Para limpiarme estos minions de aquí Y estos de aquí atrás Me los limpio ya mismo Perfecto Y ahora voy a irme corriendo Por el buffo de maná Ya que el de daño Se me está a punto de terminar Y de este modo Pues no va a haber problemas A la hora de De aguantar en la línea 3 2 1 ¿Se habrá ido por el de daño? Vamos a echar un vistacillo No puede ser que se haya ido por él Realmente el buffo de maná Tampoco me viene muy bien Que digamos Uf Hola, coleguita ¿Quieres que hagamos fiesta? Mira Vamos a ver Que tal va la cosa Madre mía Me la lía mucho Ahí estamos Perfecto Uy Que mal Que mal intercambio de golpes Ahí no me han gustado nada Entre unas cosas y otras Me han empatado a 2-2 La verdad que Mercury Pues bueno En unos contra unos Es bastante interesante Tenerlo en cuenta Porque la verdad Que la cantidad de De daño que hace Es increíble Pero bueno Vamos a ver si podemos Darle algún sustillo Con la ulti Él me habrá visto Vale Lo he pillado Lo he pillado Vamos Ahí estamos Estaba bastante claro Que iba a utilizar su habilidad Para escapar Y en el momento En el que la ha utilizado He decidido entonces Lanzar mi ulti Y en principio Ha salido bien No estoy muy contento Con la partida Todo se ha dicho Estoy teniendo unos fallos Bastante grandes Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ver si podemos Darle unos cuantos golpes A la torre Ese tiene que intentar Cargar primero Todos los minions Que ya se los ha cargado Por cierto Le pongo un murito Y para atrás Venga con calma 3-2 Son 600 de oro Lo que le saco Así que no hay problema Lo que pasa que Él ya prácticamente De un De un movimiento Se carga absolutamente Todos los minions Entonces eso es un problema A tener en cuenta Oh, lo he parado justo Y me muevo No pasa nada Venga Ese golpecito No me ha hecho mucho daño Voy a volverme para base Creo yo No va a llegar a alcanzarme Así que Y voy a completarme Muy rápidamente La Witchblade Y no solo eso Sino el Fist of the Woods Que no me va a venir mal Y un par de botas Venga Que siempre vienen bien Se ha ido de la línea de medio O sea que puede ser Que haya ido a por el buffo De daño O el buffo de velocidad También puede ser una opción Vamos a ver Que es lo que hace Se pira corriendo ¡Jujú! ¡Hombre, coleguita! ¡No! ¡Ey, cuidadito! Que me la intenta liar, eh Mira que sabía que me iba a intentar hacer eso Me cago en la leche Ahora verás ¡No! Se ha ido para el otro lado, ¿verdad? Pensaba que se iría Hacia su base Pero no Se ha vuelto hacia atrás Bueno, no pasa nada Voy a hacerme tranquilamente El buffo de daño, eh No creo que me lo quite ¿Verdad? No estará por aquí Timándome ¿El chavalín? No, no está Vale, pues me vuelvo para base Venga 500 de pasta Podría ser una opción Comprarme el sprint, eh No lo veo Muy malo O el curse Para intentar reducir su velocidad Puede ser una opción también Va Vamos a hacerlo de esta forma ¿Realmente Purification o Aegis? Pues bueno Quizás el Purification Podría ser una opción El Aegis ya no tanto Porque es un personaje Que se basa A golpes básicos Entonces, pues bueno Pero bueno Se acaba de cargar la torre Cuidadito con eso Vamos a ver si le podemos hacer Un poquito de daño Ah, he echado ahí el Va, es mío, eh Es mío Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío ¡Perfecto! Vamos para allá Ese lanzamiento del martillo Ha estado muy bien, eh Sé valorar mis puntos negativos Cuando los hago Cuando mis acciones son Fallidas Pero en este caso Ha sido un punto muy a favor Gente Tenéis que admitirlo Se la he liado Parda Vale, venga Acaba de salir Vamos a limpiar un poquito Más la línea ¿Puede ser que utilice su ulti Para escapar? O sea, para intentar alcanzarme No, no creo Y si la utiliza Pues no hay problema Venga ¿Dónde vas colega? Me la intenta liar, eh Me la intenta liar Venga, va Adiós ¿Vas a intentar seguir? Espero que no Vale, ahí estamos Se está alejando Y rápidamente puedo completarme Las botitas Que estoy por hacérmelas De penetración de armadura Puede ser una opción No se ha cogido protección Así que lo que voy a hacer Es cooldown Y así me completo el cooldown Aproximadamente un 40% Sí Que no está nada mal Me mejoro un poco el creeping curse Y un par de potas Venga ¿Se habrá ido a hacerse algún buffo? Puede ser El que voy a hacer yo Es el de velocidad Para que no lo tenga el disponible Aunque vale, no Sí que se lo ha hecho Perfecto Lo entiendo, amigo Y ahora como no está aquí Sí que puede ser Que se haya ido muy rápidamente A hacerse el buffo de daño, eh Podría inclusive intentar Utilizar mi ulti Vamos a ver, ¿no? Se lo ha hecho Efectivamente Me está poniendo en problemas Se está haciendo absolutamente Toda la jungla Bueno, este buffo no se lo va a hacer No lo voy a recoger Porque sinceramente Prefiero otros Pero lo dejaré hecho Más que nada por la experiencia Por el nivel Etcétera, etcétera Por el dinero Y muy bien No le llegó a sacar mil de oro En fin, vamos a ver Cómo continúa la cosa Yo espero que viene Por ahora no se ha comprado Aún protección Uh, justo le había Uh, cuidadito, eh Cuidadito que me la lía Uh Madre mía Uh, le he esquivado, eh Uy, 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 uy Cuidadito No Me la puede liar, eh Uh Sabía que con el uno Me podía matar He retrocedido Y a él le ha matado Los minions El fénix No sé qué ha sido exactamente Pero el caso es que Se la he podido liar, eh Uh, qué buena he hecho ahí Qué buena la he hecho ahí Me cago en la leche Vale Y me voy corriendo Muy rápidamente A por el buffo de velocidad Porque él lo tiene muy Muy en mente Así que Vamos para allá Cogérmelo o no Cogérmelo No Voy a esperarme Voy a esperarme A que salga el buffo De De daño Y ya está Vamos a ver No sé Sigue sin ponerse protección Lo que sí que podría hacer Es cogerme yo Un poco de protección física Aparte de la witchblade Como por ejemplo El martillo podría ser una opción A ver, ¿dónde está? Que me he perdido completamente O el aura, puede ser el aura una buena opción también Venga, vamos para allá No le tengo que dar tiempo ¡Ostras! ¡Eh! Ese fénix le ha dado un torretazo Venga, no está mal ¿Dónde vas, colega? ¿Coleguita? Vale, 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 que se vaya No hay problema O a lo mejor sí Si los minions vienen, sí que hay problema Porque se podría hacer el de Está muerto, ¿eh? Puede estar muerto ¡Ay! ¡Qué lástima, eh! Lo he intentado He intentado llegar lo más lejos posible Porque sabía que su ulti la iba a utilizar para Para escapar, pero bueno He hecho lo que he podido No ha estado mal, ¿eh? Todos sabemos que de la ulti de Mercury Es imposible Es imposible alcanzarlo Al bicharraco ese, pero bueno No va mal la cosa 5-2 Le saco 1000 de oro Buffo de daño hecho Me vuelvo para base Y creo que voy a hacerme El Mystical Mile Inclusive el Heade of the Nemean Lion Este para reflejar el daño Podría ser una opción ¿Qué hacer? Hace mucho daño Hace bastantes críticos Así que voy a cogerme La armadura Esta de aquí Para reflejar el daño Yo creo que puede ser una buena opción Hace unos muy buenos críticos Y yo tengo algo de protección física Así que Casi me pillas Coleguita ¿Dónde vas? Colega No Ahí te tengo Vamos Coleguita Uuhuhu Se estáis dando cuenta ¿No? La cantidad de diferencia De daño Que me hace Y que le hago De momento Claro Tenemos otro buffillo De daño por aquí Así que yo creo Que muy rápidamente Vamos a hacérnoslo Sin que Mercury Se dé cuenta Sabéis lo que os digo ¿No? Aquí de Strangis Y rápidamente Me lo hago Muy bien Venga Volverme para base Puede ser una opción No me interesa mucho Voy a mantenerme un poquito más ¿Qué demonios? Voy a limpiar muy rápidamente Esta hilera de minions Y me vuelvo para base ¿Qué comprarme? ¿Qué comprarme? Eh Mira que me la intenta liar Me la intenta liar No Me cago en la leche Oh Me cago en la leche Señor Señor Me he quedado sin mana Me he quedado sin mana Y él lo sabe Él lo sabe Me he quedado sin mana Y él lo sabe Él lo sabe Él lo sabe Oh amigo Lo siento Te quedaste sin tu premio Uh He intentado hacerme un crítico Ahí Mercury muy mal Muy mal Te voy a tener que castigar Este era el martillo que yo quería Un poquito más de protección física Aparte me da daño Por la armadura física que tengo Que es bastante Y ahora muy rápidamente Nada se ha pirado ¿Verdad? No Me cago en la leche Justo la había visto Bueno Voy a irme a la línea corriendo Venga ¿Qué demonios? Ueh La he limpiado entera Todo se ha dicho Vale Entonces rápidamente Me voy aquí Me hago el buffo de velocidad Por si acaso tiene intenciones de hacérselo Que no lo tenga Rápidamente Y ahora sí que sí Este va a ser el último paso que voy a hacer Básicamente ¿Qué es? Muy fácil Voy a irme A base Voy a comprarme Bueno Voy a completarme el curse En la opción de reducción de velocidad de movimiento Y eso Que es este de aquí Y vamos ya directamente a intentar matarle Tendría que haberme comprado algunas pociones de maná Puede ser Más que nada para aguantar en la línea Que no viene nada mal Pero bueno Él habrá ido a intentar hacerse el buffo de De velocidad Se habrá dado cuenta de que ya está Puede ser que haya ido por el de maná Pero bueno El de maná no le sirve de nada Y ahora ya sí que yo voy a ir a mi marcha Me cago en la leche Cuidadito eh Mira que me la intenta liar Uff No Me cago en la leche Ahora verás Yo creo que me piro eh Básicamente porque Si llega a esquivarme esa habilidad Estoy muerto Entonces voy a volverme muy rápidamente Un par de pociones de maná Para aguantar en la línea Con el maná suficiente Y si se está intentando hacer el este No le va a salir eh No le va a salir Ya os lo digo yo Que no le sale No No me times No me times Se lo ha cargado eh Se lo ha cargado y esos son problemas Voy a ir echándome potas de maná Porque esta vez sí que no me tengo que volver Tengo que intentar llegar hasta cargarme el fénix Con la cantidad de daño que tengo No es una mala opción Lo que pasa es que ahora empiezan a salir ya Minions de fuego Vamos a ver si puedo cargarmelos muy rápidamente Pero esos son problemas Vamos a ver cuánto De daño le hago Uh, 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 uh Madre mía, vale, me voy No hay problema Vale, le echo el curse Lo mato eh, lo mato Lo mato, perfecto Vamos para allá Arriba Coleguitas No me times Tiene que venir la siguiente hilera de minions Ya Porque si no mal vamos Vamos hilera de minions Por favor No tengo pociones de No tengo pociones de vida Sí que tengo de Maná tampoco Se me están ocupando Bueno, puedo utilizar mi ulti En cuanto me cargue el El fénix Me tengo que pirar eh Me tengo que pirar porque si no voy a morir Él ya ha usado su ulti Así que perfecto He dejado bastante tocadillo Bueno, no he dejado tocadillo su fénix Pero sí que acabo de demostrarme a mí mismo De que puedo vencerle, ¿no? A pesar de él tener los minions de fuego y demás Último objeto que puedo hacerme Deathbringer Faltaría un poquitín de pasta Que no es mucha Voy a hacérmelo Y voy a ir a por todas Tengo bastante protección Un poquito más de daño que no me viene mal Y vamos a ver cómo va la cosa ¿Se habría ido a hacer los buffos de... De daño? Lo más probable Pero no pasa nada Yo confío en mis posibilidades Vamos 7-2 Lo único que Mercury es Mercury Pero bueno No pasa nada Él no está aprovechando la ventaja que tiene ahora mismo con el fénix Así que Lo que sí estoy un poco más atento Es al titán Para que no haga la típica Me voy por detrás y te lo peto Básicamente De todas maneras yo creo que en parte llevo la delantera Y ahora sí que he seguido a hacerse el buffo, ¿eh? ¿Le podré pillar de sorpresa? Vamos a probar ¿Qué demonios? O a lo mejor no se ha ido a hacer el buffo Pues nada Me lo hago yo, coleguita ¿Puede ser que se haya ido a por el de velocidad? Es posible Es probable Es una opción bastante... Posible, ¿no? Venga Poción de fuerza y vamos para allá El fénix ya se me ha recuperado Yo creo que este es el momento perfecto Se está volviendo todo el rato a base Realmente yo creo que es eso Intenta farmear lo que puede Volver a base y comprar Volver a base y comprar Intentar completarse ese último objeto ¡Uh! Cuidadito, ¿eh? Ahí estamos ¡Eh! Coleguita Vamos 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 a ver Se la podemos liar, ¿eh? Se la podemos liar No me times ¡Uh! Madre mía Lo poquito que ha faltado ¡Eh! Coleguita ¡No! No me times No me times ¡Acabo con él! ¡Vamos allá! Eso es muy bueno Chicos Eso es muy bueno, ¿eh? Lo que acabo de ocurrir ahora es muy bueno Tendré 100 de vida Pero... ¡Eh! Estoy la más de contento ¡Vamos! ¡Vamos, minions! ¡Ataquen! ¡Dense prisa! Rápidamente Vamos ahí Este fénix tiene que caer, ¿eh? Y una vez caiga el fénix Me vuelvo para base ¡Ve! Sin problema ¡Vamos! Tengo 2500 de pasta No me llega para una poción Un parón elixir de poder Pero esto ya está ahí, ahí, ¿eh? Hemos acabado con ese fénix Nuestros minions ahora son un poco más potentes Y lo mejor de todo Bueno, lo peor Básicamente es que tiene el golden blow Entonces Los minions se los va a poder hacer De una manera mucho más rápida Si no lo tuviera Pues sería bastante diferente Pero bueno Ahora sí que sí Va a tener que estar todo el rato Protegiendo su... Su titán Su base No se va a poder mover casi ¡Oh! Ha ido por el fénix, ¿eh? ¿Habrá ido por el titán? Se está volviendo a base O a lo mejor se está volviendo a por... Está intentando ir a por el este No Se tiene que volver Él solo no puede cargárselo Básicamente Eso es lo que ocurre ¡Uh! Madre mía Madre mía He hecho el este Y me piro, ¿eh? No hay problema Lanzamos el martillo Para que le dé varias veces Y ya está Pero se ha puesto muy jodidilla la cosa Porque se ha cargado también mi fénix No ha estado mal ahí su idea, ¿eh? Voy a por el elixir Así ya lo tengo Y perfecto Vamos para allá Con esto ya Todo va a ser muy diferente, ¿eh? Vamos a ver si puedo ir rápidamente Hacia la izquierda Que va a salir el buffo de daño Es lo último que me faltaría Para completar mi poder Ahí estamos Perfecto Y ahora sí que sí Atacar, atacar y atacar Si veo en cualquier momento Que aparece por mi base Pues tendré que hacer back Pero de todas maneras No creo que pudiera cargarse Él solo de momento Al tira Bueno, sí, sí que podría Realmente Pero bueno Vamos a limpiar Las hileras de minions Yo le pego a él también muchísimo, ¿eh? Fijaros Uy, se pira, ¿eh? Se pira echando sprint Se pira echando todo Me cago en la leche Pues tengo que volverme No tengo otra opción Más que nada Porque ahora estará full HP Y no me conviene Tener enfrentamientos En los que él tiene la vida A tope y yo la mitad Lo que sí que sé Es que por la derecha Ha salido el buffo de daño Así que me voy corriendo Muy rápidamente A por él Esta partida muy mal Tiene que empezar a salir ahora Para que Para que no sea mía Como por ejemplo Eso mismo Que aparezca el El fénix Uh, hola coleguita ¿Dónde vas? Vamos a darle todo lo que podamos Ahora me echará Me intentará echar un uno O algo por el estilo Y ahora voy a hacer rápidamente Una ulti Y voy a hacerme el fénix Básicamente esa es la idea Sí, perfecto Perfecto, colega Y eliminado Vamos para allá Es una jodienda Porque justo la hilera de minions Está saliendo Me cago en la leche En serio Tiene que dar esta maldita casualidad Vamos rápidamente Tenemos que pusear esta línea Creo Creo que de objetos Voy algo mejor que él Me parece Además Se hace un Increíblemente Muchísimo daño A él mismo Cuando se golpea Voy a comprarme la poción Del elixir de defensa Y con esto yo creo que ya voy Intentará hacerme Intentará venir por alguna de las calles Y hacerse el fénix Es lo más probable Pero bueno Lo que voy a hacer yo Es rápidamente ir hasta la línea Ah no, míralo Está por aquí Podemos liársela De momento nada Venga Con calma Amartillazo limpio No quiero gastar El mana Vamos a ir con calma Con los minions No tenemos por qué darnos prisa En cuanto aparezcan Me cargo los que salgan Voy a ir por un lado Para que le cueste más Eh, ¿dónde estás colequita? Mira Intenta liármela Intenta liármela ¿Pero qué haces chaval? ¿Pero qué haces? Que no puedes contrator No puedes contrator Vamos para allá Venga Última hilera de minions Jeje amigo Esto ya está decidido 10-2 al final He logrado llevarme la partida Casi 27 minutos Que ha durado la partidita De las narices Pero bueno Ha salido bastante bien Yo creo que esa primera ventaja Que he tomado al principio Ha salido muy bien Y no solo eso Yo creo que también La selección de objetos Quizás en su caso No han sido los más apropiados O por lo menos a priori No sé si estaréis de acuerdo o no La verdad que cualquier sugerencia O duda que hayáis tenido En la partida Pues dejármela en los comentarios Que va a servirme tanto a mí Como para otras personas Que puedan ver este uno contra uno Entre Thor y Mercury Bastante interesante Quizás el resultado No ha reflejado La emoción de la partida Pero bueno Él tenía muchas posibilidades De matarme A pesar de ir siempre Un poco por detrás Y en fin Espero que os haya gustado Y chicos Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!